Pues ha sido increíble porque es el tercer campeonato de España que gano. Ha sido consecutivo y la verdad que estoy súper emocionada porque es un año de élite nuevo y ha empezado súper bien. Ahora tengo en mente otros compromisos y ese empujón del campeonato de España ha sido el chute de vitamina y de energía de todo para los siguientes que vienen. Y tengo muchas ganas. Estamos trabajando cada día y luchando para esos juegos que cada vez están más cerca y a ver las oportunidades que se van presentando de campeonato y a ver, ojalá que sí, poder clasificar. Pues ahora el 4 de noviembre tengo la Copa Iberdrola en Madrid, del 10 al 24 tengo el Europeo en Montenegro y después de ese tengo el Preolímpico, al que espero ir que ahí si clasifico voy a la Olimpiada. Es que tendría que hacer una hoja entera porque desde que empecé me encontré más segura conmigo misma, me aportó confianza. O sea, te da cosas que no te lo imaginas y eso hace que no puedas dejártelo porque al final te vas viendo tú mejor contigo misma, superándote, subiéndote al ring cada día y creciendo como persona y la disciplina que te aporta, que te convierte en una mujer. Entonces eso es lo que me encanta. A mí me encanta, siempre que me recibe, increíble. Noelia es maravillosa y siempre me ayuda en todo lo que puede y yo estoy encantada. Este fin de semana estuvimos apoyándola en San Javier y ahora el recibimiento por la alcaldesa, la verdad que es un orgullo y ojalá le vaya genial en los próximos campeonatos y podamos verla en las Olimpiadas. Será un orgullo que represente Cartagena. Seguro que sí, en Madrid le va a ir genial y en Montenegro también y seguro que se clasifica. Lo damos por hecho.